¡Esto funciona! ¡Oh! ¿Qué es esto, Filip? Es una hamburguesa. ¡Perfecto! ¿Comiste hamburguesa? Mira, la habitación de 11 metros cuadrados. ¿Cómo es? Limpia, pequeña. ¡Es pequeña! ¡Uy, aquí hay una foto! ¡Como una paella! ¡Eres tú! ¡Ya veo que eres tú! ¿Con Pedro? ¿Con quién más? Gracias, sí. Ayer comí fruta. Comí plátano y naranjas. ¿Y tú? ¿Comiste fruta, Bambi? Sí, ayer comí naranja. Muy bien. Pregunta a Filip. ¿Pelip ayer comí té, fruta? Sí. Ayer comí frutas, comí y dos peras. ¡Dos peras! ¡Dos peras! ¡Gracias!